¿Qué les ha pasado a ustedes? ¿Cuál ha sido el tipo de relaciones que han tenido, que les ha dejado, que les ha marcado con sus suegras? Ay, no, yo me llevo súper bien con mi suegra. ¿Con la cual? Nunca he tenido un problema con mi suegra. Jamás. Nos llevamos como que somos cheras. ¿Y con la de algún novio tuviste algún problema? Con una. ¿Era brujo? Una vez. Sí, lo que pasa es que ella no vivía aquí. Ella nunca vio a su hijo. Regresa 15 años después. A llevárselo. Entonces, en el interín de eso, en el que solo vino de visita al principio, lo fui a buscar una vez a su casa y me vio en la ventana y no me abrió. Entonces, ¿te puedes imaginar? Ay, le hablé a él y, ay, no, horrible. O sea, nunca me llevé bien con él, la verdad, hasta que 10 días después se lo había llevado. ¿Terminó la relación? Por supuesto. Mira. Sí, y aquel llanto en el aeropuerto y despedida. Y aquella cosa de novela, espantosa. Yo sí. Y ella se me quedaba viendo y yo a ella sin decirle ni feliz viaje, por supuesto. No, yo sí he tenido relaciones con personas difíciles, pero como me gusta llevarme la fiesta en paz, no he llegado a una confrontación, sino que me he tratado de llevar la fiesta en paz. Pero por el otro lado, he tenido suegras, mamás de novios de hace, te estoy hablando, 30 años, que todavía nos queremos, que procuro una llamadita al día de la madre, en Navidad, y hay un gran cariño. Y que en su momento, cuando yo estaba tan bichita, me dijo, ay, qué lástima que sos la novia ahorita. ¿Por qué? Porque no se van a casar. Sí. O sea, del gran feeling. Entonces... A mí me pasó eso al revés. Yo tenía un novio que a mi mamá le gustaba para que yo me casara con él, pero era mi primer novio. Entonces, fue como, qué lástima. Y cuando terminamos, mi mami sufrió, lloró, y me dijo, no, no puede ser. Pero ella sabía que yo no me podía casar con él. Estaba súper pequeña. Luego, soy bien territorial. Entonces, lo que me pasó con mi actual suegra, que es lo máximo, yo no tengo ninguna queja de ella, pero cuando llegaba a su casa, veía la foto de mi esposo ahora con su ex en la pared. Me moría cada vez que entraba. Entonces, le dije a mi esposo, mira, me molesta esa foto. Ah, decirle que la quite. De verdad me molesta. No le dije decirle que la quite, solo es me molesta esa foto. Y ya, la próxima vez que llegué, ya no estaba la foto. Qué bueno. Eso es lo único. Pero es la mía, la verdad. Es que la señora jamás me intentó. Sí, pero da cosita. Sí, da cosita. O sea, para ella quizá no significaba nada, y por eso al día siguiente ya no estaba. Niña, se le olvidó quitarla. O sea, ya era parte de la decoración del hogar. No sé si les pasa que creo que también habemos, hay mujeres demasiado celosas, sensibles, quisquiosas, que no te pueden hablar absolutamente nada de la ex. Sé tu actual pareja porque te volvés loca. O sea, y si yo fuera así, por ejemplo, mi suegra me decía, es que con cosas del bebé, con ella no se podía hablar de eso. Y me ponía ejemplos. Pero a mí eso sí me vale. No te afecta. Me ponía como comparación porque al final... Pero se llama tipo de carácter. Porque si eso no te afecta a ti, no significa que a otra sí le puede afectar ese tipo de comentario. Entonces, de repente, ¿cómo tener tacto, creo yo? O a vemos no eras muy sensibles. O somos muy sensibles. Y la verdad que ahí ni teniendo tacto siempre vas a dañar. Sí, mire, yo les conté del caso de esta persona que conozco yo que se encariña con las parejas del hijo, pero casi que las adopta de hijas. Y que, ponele, ya una se volvió a casar con alguien más y va a la boda y todo. La otra puede ser la mamá de un nieto y todo. Y sí, hubo una pareja del hijo que armó berrinche por ese tipo de relación. Tuvo la de perder. Tuvo la de perder porque esta mujer jamás iba a dejar de llevarse. Con su ex nuera se había un cariño entrañable y además es la madre de sus nietos. Y yo creo que otra cosa importante que tenemos que recalcar en el programa es nunca pida ayuda económica a su suegro si se lo van a sacar en cara y le da poder para tomar decisiones en su casa. Porque si usted permite eso, su suegra o su suegro van a llegar a decirle hasta dónde poner el centro de mesa. Y a usted no le va a gustar y ahí van a empezar los conflictos. Mejor comer frijolitos con tu propio presupuesto. Creo yo. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué opinan ustedes? Esperamos también a nuestro invitado del día. Así que no nos cambie. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete!